Hoy vamos a retomar entonces el tema de materiales catalíticos, como le habíamos dicho la semana anterior. El fin de esta unidad no es que ustedes sean especialistas en estas dos grandes familias de materiales que vamos a estudiar, sino que sí los entiendan, los reconozcan, los conozcan, los internalicen, porque sobre estas dos grandes familias que vamos a estudiar en estas dos semanas, sobre estas dos grandes familias de materiales sólidos, es que vamos a aplicar una gran serie de análisis instrumentales para estudiarlos, conocerlos, conocer sus estructuras, su conformación, sus estabilidades y por ende sus utilidades. Pero las técnicas pueden y de hecho son extendidas a una gran diversidad de familias de materiales sólidos que puede ser aplicada a diversos tipos de materiales sólidos. Pero si nosotros entendemos y conocemos estas dos grandes familias, vamos a entender mucho más cuál es la aplicabilidad y performance o desempeño de las técnicas al interpretar o conocer mejor los materiales que estamos estudiando. Ese es el objetivo. Entonces, siguiendo con las familias de materiales los catalíticos sólidos, que trabajan entonces en catálisis heterogéneas, por estar en un estado diferente a los sustratos de partida, reactivos o productos, ya que estos pueden estar en estado sólido, vivo, gaseoso o líquido, los catalizadores estarían en estado sólido y vimos una familia la semana pasada, que es la que estuvimos conversando hace un ratito, evacuando algunas dudas, de elementos activos en soportes, que podían ser soportes inertes o ásticos. Hoy vamos a ver otra gran familia que son materiales denominados microporosos. ¿Qué queremos decir con esto? Que son materiales con estructura que en el interior de sus partículas, de sus granos que conforman infinito número de partículas, conforman una sustancia en forma de polvo, que es en definitiva el catalizador que va dentro del reactor donde se produce la reacción, las partículas. Dentro de esas partículas son infinitos poros, huecos, cavidades, canales, por donde van a transcurrir las moléculas reactivas dentro de estos canales, huecos o poros o cavidades, se producen los estados intermediarios de reacción y finalmente, luego de algunas unidades de tiempo infinitesimales, se desprenden esos estados de intermedia reacción y por otros poros son eliminados o desprendidos los productos de reacción. Estos materiales microporosos, en general, imagínense, antes voy a decir algo que ya les reiteré la semana pasada, tengan el concepto de una esponja o una piedra pones, como que la esponja es una partícula de lo que les mencionaba recién, y esa partícula tiene muchos huequitos, poros, canales dentro de la misma, o lo mismo con la piedra pones, pero a nivel nanoescalan, ¿cierto? Nano y microescalan. Bien, en general son materiales, las eolitas, metalosilicatos cristalinos, acá sí vamos a decir algo clave, recuerden, cristalinos, cristalinos, ya vamos a ver qué significa eso. Y metalosilicatos quiere decir que la estructura de las eolitas es una estructura tridimensional, o sea, en tres dimensiones, de silicatos, es decir, estructuras de silicio oxígeno, silicio coordinado tetraédricamente con cuatro oxígenos, y un metal de tanto en tanto, intercalado de tanto en tanto, dentro de estos silicatos, es decir, dentro de estos silicios con cuatro oxígenos. Conforman esta estructura de metalosilicatos, estructuras cristalinas, con sistemas de poros y canales muy bien definidos, muy bien definidos quiere decir que son uniformes, repetitivos, uniformes y repetitivos, únicos de cada especie de eolita que vamos a estudiar. Tenemos una gran cantidad de especies geolíticas, naturales y sintéticas, las naturales se conforman a lo largo de generaciones geológicas, las encontramos en las estructuras geológicas, y las sintéticas las elaboramos en los laboratorios, tratando de imitar a alguna de las naturales y otras diseñadas en los laboratorios, propiamente dicho. Y actúan en una gran y variada cantidad de reacciones químicas, incorporando nuevos desempeños diferentes o sumatorios a la familia de catalizadores que vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo nuevo que incorporan? O sea, además de aportar superficie, como vimos la semana pasada, que tienen que tener los catalizadores, elevada superficie, además de tener sitios activos, que son los que interactúan con los sustratos. incorporan esto que se llama control de tamaño y o forma de las especies encapsuladas en sus cavidades o canales. Esto significa que en esos poros, es decir, imaginemos la esponja, lo que nosotros vemos a nivel macro en la esponja son huequitos o poros, ¿no es cierto? Es lo que podemos visualizar de la cara externa de la esponja. Pero adentro de esa esponja hay muchos más huecos o cavidades o túnelcitos o canales. Bien, pero lo que nosotros vemos en la cara externa de la esponja son lo que podemos decir, y vamos a incorporar este término, poros, los poros de la esponja, los poros de las partículas de un catalizador zeolítico. Entonces, ¿el tamaño de ese poro me va a limitar qué cosa? ¿Qué piensan? Me va a limitar el tamaño de la molécula, el diámetro cinético de la molécula reactiva, va a estar limitado por el tamaño de ese poro y si la molécula reactiva que viene y se posa en ese catalizador, es de un diámetro cinético mayor que el tamaño de ese poro, no va a entrar al interior de la porosidad de esa partícula de zeolita. No va a entrar al interior de la porosidad, por lo tanto, no se va a encontrar con los sitios activos que tenemos dentro de esos canales, de esos tubos, de esas cavidades, y no va a poder interactuar con los mismos sitios. A eso se refiere con control de tamaño y o forma. Entonces, además de tener una actividad superficial, además de tener los sitios activos, este tipo de catalizadores actúa con selectividad y forma, va a decir, esta molécula entra y esta otra molécula no. ¡Gracias!